Que sea internacional y en vez de la cumbia Que suene ya la cumbia con planta y acorde Que suene ya la cumbia con planta y acorde Que prendan ya las velas, tabaco, cumbirón Que prendan ya las velas, tabaco, cumbirón Y el cepito y peñón de los bachos Sonido, ancho, afirmación, cóndor Para los sonideros esta cumbia es tabosa Para los sonideros esta cumbia es tabosa A compas de quimbales ponga jure y amado A compas de quimbales ponga jure y amado Sonido Y en vez de la cumbia Como suena Ahí, ahí Voy a ese acordeón Y en vez de la cumbia